En esta ocasión visitaremos los murales de la Casa del Arte de la Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, Jalisco. Esa bellísima ciudad donde nacieron José Clemente Orozco y Juan José Arreola. Y esta Casa del Arte es una antigua edificación que está situada en el número 143 de la Avenida Cristóbal Colón en el corazón histórico de la ciudad y está destinada a las actividades artísticas de este Centro Universitario del Sur. En este espacio el pintor Antonio Ramírez realizó en 2005 el mural titulado Sueño y Pesadilla del Poder un fresco de 135 metros cuadrados dividido en una serie de paneles en donde de alguna forma está rindiendo homenaje al ejército zapatista de liberación nacional y sobre este pintor de larga trayectoria ya había yo comentado anteriormente sobre algunas piezas que tiene en la colección del Musa, del Museo de las Artes en donde mencioné esa característica de monumentalidad que tienen sus obras de caballete. Por demás está señalar la destreza con que sabe manejar los espacios a gran escala en los cuales destaca siempre ese manejo de la figura humana, el movimiento que le da, la plasticidad que logra con estas figuras, gracias al conocimiento que tiene de la estructura corporal la puede deformar, la puede reinventar, siempre conservando esa armonía dentro del conjunto compositivo del espacio. Antonio Ramírez además de tener un gran oficio como pintor es un autor con espíritu combativo, con espíritu crítico que va a reflejar mediante el recurso de la estética siempre este aspecto de las luchas sociales. En este mural va a utilizar figuras alegóricas mayas para representar escenas simbólicas que cuestionan el poder mediante este recurso de los antiguos dioses mayas y nos va a plantear también esta idea del consumismo y la manipulación de la sociedad y van a estar todas estas escenas colocadas de una manera rítmica a lo largo de todo este mural en un juego de curvas y rectas que se van enlazando con dinamismo. Los toques de color luminoso van a traer la mirada hacia ciertos puntos del espacio acentuando esa composición del gran conjunto. Y tras esta narrativa principal que nos va a mostrar en este espacio pintado pues va a aparecer ese tema principal de lucha y va a aparecer también esta parte del futuro utópico como resultado de un conflicto entre las luchas sociales. La narrativa pictórica de Antonio Ramírez suele siempre estar cargada lleva esta marca de la contradicción entre opositores y oprimidos y es que él mismo ha sido un luchador social y es simpatizante del movimiento Liberación Nacional él es conocido en el sureste como el pintor pinceles porque él realizó muchísimos trabajos en pro del movimiento tanto en su faceta de escritor como ilustrador y editor. Así la fuerza y la destreza de ejecución de este excelente pintor han quedado plasmados en ese espacio universitario del sur de Jalisco. Para despedirnos veamos algunas fotografías que nos facilitó Alejandro Loredo, nieto del pintor quien fuera uno de sus ayudantes durante la ejecución de estos murales pintados al fresco que por cierto es una técnica que se trabaja en jornadas debido a que tiene un proceso de secado rápido y que además no permite correcciones. Esta obra monumental que por cierto fue visitada por Marcos en 2006 aglutina pues armónicamente esta gran cantidad de personajes distribuidos en cinco tableros y simboliza ese sueño de los poderosos que va a terminar en una pesadilla al enfrentar la rebelión de los oprimidos. Música 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 Música